Y es un joven, talento joven en este programa, el mismo golpe directamente desde Pensilvania para todos los oyentes de este programa. Bienvenido hermano, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias hermano. Aquí dando una vueltica por el país, tenía un tiempo que no venía de visita pero gracias a Dios se dio la oportunidad y andamos en una pequeña gira tocando en varios lugares, varios clubs y nada, vinimos a hacer trabajo para darnos a conocer con la gente de nuestro país. DJ Jam, ¿has trabajado tú y DJ Jam con algún artista de la República Dominicana? Sí, fíjate que tuve la oportunidad y el placer de trabajar con mi hermano Vaquero en lo que fue el tour 1 y 2. ¿El cantante de los rapers? Ese mío, sí. Lo que fue el tour 1 y 2 en Estados Unidos. Sí, también con su hermano Kuning tuve la oportunidad de hacer un proyecto en televisión y nada, ahí estábamos tratando de imponer un nombre. ¿Qué tipo de música es la que tú le ofreces al público? O sea, ¿qué tipo de música es urbano, es pop, es comercial? ¿Cómo es el asunto? Es trap. Fíjate que no me identifico con un género en específico, me gusta darle al público lo que el público le gusta. ¿Merengue? Lo que el público le gusta. ¿Bacharla? Si lo que están bailando merengue, el se va a ir en merengue. Me voy en merengue. Porque precisamente la mezcla que traigo hoy tiene un abarque de lo que son todos los géneros que están en el aire ahora mismo. Empezando con salsa, reggaetón, bachata, merengue, dembo, que es el género que ahora mismo, el género urbano que está explotando en la calle. Y como te explico tú, es un abarque de todo, para darle al público lo mejor. ¿Allá ahora mismo tú estás como residente en alguna discoteca? O sea, ¿dónde trabajas tú allá? O no simplemente tú haces eso, sino haces trabajo para artistas. No, mayormente toco en los clubs. No estoy en ninguna discoteca fija, porque en verdad no me... No te renta. Nunca me ha gustado como esclavizarme a un solo lugar. Sí. Me gusta más andar explorando, trabajo mucho para el área de Filadelfia, el área de Hazleton, Pensilvania, Willsbury y un sinnúmero de áreas. Muy bueno con Volca, eso. Tú lo has probado. Tú lo has probado. DJ Jam, entonces vamos a escuchar un poco de tu mixtape que le tienes al todo el público del mismo golpe. ¿Qué te parece? Vamos a darle, vamos a darle. Yo espero que les guste. Ma Win Chotus, ¿sí? Que no, bien. Lo vamos a escuchar ahora mismo. Lo que pasa es que no lo había leído el disco. Sí, sí, se está mezclando. Estamos mezclando en vivo. Espero que sea el gusto y el agrado de todo. Hermano, pero no trabajas tampoco allá como una especie de emisora, controlador, poniendo música, así un tipo Alex Sensation. Fíjate que no he tenido la oportunidad. Pero te gustaría hacer eso. Claro, claro, es el sueño de creo que de cada DJ, ¿me entiendes? Trabajar en una radio. He estado en el proceso realmente con una emisora en Filadelfia. Se llama Supra, Supra FM. Hey, bien. No se pudo cuajar el proyecto porque vivo a distancia de ellos. Ellos esperaban que yo radicara en esa área. Pero nada, estamos trabajando fuerte para ver dónde Dios nos ayude. Sí, ¿dónde no se mete? Bueno, pues entonces vamos ahora. Si ya estamos listos, vamos a ver si ya estamos listos con el tema. No, todavía no estamos listos con el tema de ellos. Las redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram, arroba DJ underscore jam con dos M. También en Snapchat, igual DJ underscore jam. O también en Facebook, en DJ jam 01. ¿Qué DJ tú ves así que te gustaría seguir sus pasos, o sea, electrónico, comercial? ¿Cuál tú dices, wow, me gustaría ser como él? ¿O qué DJ te motivó a este mundo de DJs? Bueno, fíjate que... ¿Qué pregunta tan DJ? Una mezcla de preguntas. Se fue profundo ahí. Oye, me fue un mix. No me hablen en el tiro, déjenme hablar. No, no, fíjate que siempre he estado involucrado en lo que es la música. Soy guitarrista de ya mucho tiempo. ¿Tú tocas guitarra full? No, yo no te creo. Aquí tenemos guitarrista de todo. Le podemos dar un poquito. ¿Y canta también? Ahí está el problema. ¿Y Meléndia? Yo creo que si me daban de todo iba a ser un desastre después, no me dieron de eso. No, 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 pero aquí tenemos... Empiezanme una canción ahí en Sí, mi amor. Coge esa guitarra nueva de Meléndia. Sí, en Sí, mi amor. Tampoco desafinar, ya la probé allí de fresco. ¡Qué! No importa. Mira, a ver. Que el que toca le saca su... ¿Cuál es el que canta aquí? Juan Carlos. Ah, bueno, ese sí es bueno. Dale una de Ricardo Aljona, que él se la sabe todita. ¿De Ricardo Aljona? ¿Cuál le damos, Ricardo? Hola, que tú quieras, mi hermano. Usted me dice, dale tal cosa. Vamos a afinarlo un poquito mejor primero. Sí, 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 sí. Sí, claro, le damos. ¿Y la otra? Afinando en vivo. ¿Y la clásica? Había una que estaba afinadísima ahí. ¿Y dónde está la clásica de alegría? La primera. Afinando en vivo. Ya, ahí nos fuimos. Ahí sí. Ahí nos fuimos ya. Ya, ahí sí nos vamos. No apunté, no apunté. Requeja, requeja. Bueno, pues está bien. El maestro que nos avise entonces cuando se tenga el tema listo, no, tiene problema. Bueno, está bien. Oye lo que vamos a hacer entonces, en ese caso, mi hermano. Oye lo que vamos a hacer en ese caso. Vamos a hacer un poquito de la canción, pero como el mix ahora mismo no lo está leyendo. Ahí viene la guitarra, llegó la guitarra, llegó la guitarra. Nosotros, como quiera, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner, luego después de la pausa o más adelante, pero lo vamos a poner en el día de hoy, para que la gente también pueda disfrutar de tu mix. De que se quede, de que el público no se quede con esas ansias, simplemente como de que, ah, no lo pusieron. No, como quiera lo vamos a poner aquí. Mira, y es una ventaja que DJ Jan sepa tocar guitarra porque pueda hacer algunas mezclas propias. Claro, claro. Tenemos varios planes futuros que si Dios quiere, yo sé que el país se va a dar cuenta, ¿me entiendes? Porque venimos con varias cosas que tal vez no son tan nuevas, tan innovadas, pero sí puedo decirte que son muy pocos DJs que lo hacen. Son cosas que más adelante tal vez tendremos la oportunidad de darlo a conocer aquí, en una gira tal vez futura, pero ahí vamos, ahí vamos. DJ Jan a nivel de guitarra, nos fuimos. Vamos a ver. Mujer ingrata. ¿Qué pasa? Déjalo. Vámonos con algo un poquito romántico de aquí del área, vámonos con mi reina de Guasun. Ah, sí, 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 un Guasun. Dale, dale, dale. Te veo tan bella y tan atenta. Guasun, Guasun, Guasun. Caminando conmigo en las calles, sin importar en el auto que hagan. Es que te veo tan bella y tan atenta. Y no importarte si tengo dinero, ni la familia de donde yo vengo. Al que no vea tu corona, es simplemente vero yo. Tú eres mi reina, mi dulce reina, tú eres mi reina, mi dulce reina. Te veo tan bella y 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 tan bella. No fue, no fue. Ya hemos listo el mixtape de DJ Jan con nosotros. Así que vamos a escucharlo un poquito adelante, Mr. Morris. Sí, ya se le toque. El sonido en la avenida, pa' que te lo goce. Volumen 3. Esto es lo nuevo de mi hermanito DJ Jan. La lámpara humana te saluda. Y recuerda que el que no lo suene así, no, tiene que manejarse mejor. Así, no, tienen que manejarse mejor. Así, no, tienen que manejarse mejor. Ya pues 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Que te pueda sentir bien. Yo sé bien que está sucediendo, usted te nota. La cara de falsedad. Ya tú sabes familia, soy vaquero, el cantante de los raperos. Y estoy aquí con el mejor DJ, DJ Jan. Te lo dice el de la 0.23, el vaquero. De vitrina. Como está todo DJ Jan. Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Chiquito Timban. Yo estoy con cariño para ti. No, pero bien, DJ Jan. Sí, y una cosita picadita, bien. No, no, gracias a Dios, estamos trabajando fuertemente. Ahí en el CD tienen 45 temas para disfrutar de ustedes. Todos ustedes. Ah, pues yo lo voy a disfrutar. Usted puede contar con eso. ¿Qué se puede pasar a Santiago? DJ Jan, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, te esperamos. No, muchas gracias. Gracias a ustedes muchachos. También gracias a mi hermanito Correa por la invitación. Y de verdad, muchísimas gracias. Correa que es mío. DJ Jan, ahora estoy ahí. En serio, en serio. Vamos a todas una lisa ahí. Usted sigue en sintonía con este programa. Es el mío. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sabes cómo vamos a ir? Es el mío. Es el mío. Es el mío. Y del mismo golpe. ¿Cómo tú comparas a tu pareja en términos eléctricos? Si es un apagón, si es un cortocircuito, mamacita. Está bajita la luz. Sí, está bajita la luz. Sí, está bajita la luz. Si es un corrientazo. Si es un corrientazo, nada más. Ahí es el que... ¡Oh, no! ¡Ay, sí! Mamacita. ¿Tú querés ver ya el programa? Linda. Está bien. Es con patas. Y mordías. Y el día que le tocó, el día que le tocó... ¿Me puedes repetir la pregunta? Ella la oyó bien. No, pero lógico. Ella la oyó bien. Por ejemplo, en términos eléctricos, ¿cómo tú comparas a tu pareja a Nier Barro? Un circuito 24 horas. No, pero bien. ¿A ti cualquiera 24 horas? ¿Cómo así, niño? No, pero lógico. No, no, hay una... ¿Con esta voz de transformador? No, no, porque...